En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de Dios Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos En los días del Hijo del Hombre sucederá como en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en los tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no vaya a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos que estén en un mismo lecho, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Entonces le preguntaron, ¿Dónde sucederá esto, Señor? Jesús les respondió, El desprendimiento, la capacidad de no estar excesivamente atado a ningún bien humano, ni siquiera a la propia honra, a la propia vida. No por menosprecio de las cosas de este mundo, sino entendiendo que estamos en camino a un lugar definitivo, a una morada eterna, y que somos peregrinos en transición hacia la patria definitiva, el cielo, hace precisamente que podamos tener esa capacidad de renuncia. El que trate de salvar su vida, el que esté mezquinamente atado a esta vida y a esta tierra, al fin y al cabo la perderá. Pero el que sepa perder la vida, precisamente a causa del reino y su justicia, porque otros accedan al conocimiento de las promesas de Dios, ese la conservará. Pidamos de la mano de este hermoso Evangelio hoy día, nosotros poder ser dignos discípulos, discípulas de un maestro que no vino para retener las cosas, especialmente su vida, sino para ofrecerla libremente en el altar de la cruz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Martín de Tus, le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.